ok vídeo número 459 del curso de proyectos de software seguimos adelante miremos el historial de cómics lo último que hicimos consistió en crear una operación de ruta para cambiar el estado de un arrendamiento podemos ver el archivo road.py aquí está cambiar estado pausa entonces estamos en un cliente en un vehículo de ese cliente en un arrendamiento específico y la operación que vamos a efectuar sobre ese arrendamiento específico es cambiar el estado de pausa listo vale entonces estado pausa estado paus tiempo aquí hay algo mal tiempo pausa así se llama el atributo tiempo pausa ha sido pausado vale lo pasamos a true y a la fecha fin le sumamos esa cantidad de días tiempo pausa bueno aquí dice menet esa sería la medida como tal queremos días ok vale el delta para el aumento de tiempo está dado en días listo yo creo que podríamos hacer una prueba y vayamos un momento aquí a cliente html tiempo pausa perfecto perfecto si es su sex si es su sex entonces actualizamos ha sido pausado aquí le indicamos true tiempo pausa el valor que hayamos especificado en ese atributo que es el valor que se especifica en la operación sincrón sincrónica de la alerta entonces creamos un toast un toast un toast con esta configuración en la parte superior derecha mostrar mostrar coloquemos aquí un timer de 5 segundos se ha pausado escribamos aquí o sea solamente se puede pausar una vez se ha pausado el arrendamiento esto lo dejamos como tipo warning mens advertencia ocurrió un error al intentar cambiar el estado de pausa del arrendamiento listo en este bloque advertencia ocurrió un error al intentar cambiar el estado de pausa del arrendamiento listo aquí tendría que ser no se pudo actualizar el estado de pausa del arrendamiento arrendamiento ajuste de mensajes de notificación advertencia y error miremos a ver entonces refresquemos esta vista nos metemos a vehículos nos metemos a arriendos intentemos pausar esta esta a ver vayamos a la segunda página por mes damos clic aquí en cambio de estado coloquemosle 10 días pero antes miremos la fecha la fecha fin tiene que si le aumentamos 10 días que haría el 21 de marzo perdón el 21 de noviembre a ver 10 le damos clic en ok ocurrió un error al intentar cambiar el estado acá dice que sí que se produjo el error 405 no es error a ver será que no estamos enviando los datos como es arrendamiento id tiempo pausa tiempo pausa ya sé que bueno el arrendamiento id que estará pasando es una operación put es una operación ok aquí está el error es put si nosotros vamos aquí a la consola metémonos aquí a consola ese método dice método no permitido claro estamos haciendo una solicitud a un método que no existe a una operación de ruta que no tiene el método put es el problema entonces refrescamos ya colocamos acá put en lugar de post vehículos arrendamientos lo que voy a hacer este de acá el de la segunda página esto mismo hay un error en el servidor hay un error a ver que pasa time delta unsupported unsupported time se está enviando ya sé que ocurre en el cliente aquí en cliente.html este valor tiempo pausa se está mandando como un número como un número representado en una cadena de caracteres entonces aquí decimos pars int tiempo pausa y lo volvemos a intentar tan tan 10 días ok se ha pausado el arrendamiento aquí se muestra esta alerta este top miremos la base de datos para el registro número 16 aquí en db browser por se que light si le aumentó observemos ahí le aumentó a 21 entonces ese 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 arrendamiento tiempo pausa 10 días debería debería quedar deshabilitado mientras pasan perdón mientras pasan los 10 días entonces yo creo que es relativamente fácil a ver el registro bueno estamos esta fecha de modificación hoy es 13 hoy es 13 hoy es 13 de septiembre nos podría servir pero el registro se puede actualizar para otro propósito vaya entonces sabiendo qué día se pauso y si aún es uno de los diez días entonces el 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 arriendo no va a estar disponible y nos encargaremos de esa operación en el siguiente vídeo